No me digan que voy a gozar En un lugar donde luego voy a llorar No me digan que se la pasa bien Si ya yo lo probé y no vuelvo a caer No me llame pa' que vuelva Ya pegué la media vuelta Todo el mundo se da cuenta que Yo no vuelvo pa' atrás No me llame pa' que vuelva Ya pegué la media vuelta Todo el mundo se da cuenta que Yo no vuelvo pa' atrás Si tú quieres yo te invito al pared Mis amigos ya no son normales Ellos no paran de cantar, brincar, gozar Eh, adiós, adorar Tenemos una fiesta No hay lugar, no hay lugar Para la tristeza Solo alegría Ya se fue el dolor de cabeza Aquí se goza mucho más De lo que tú piensas Y esto apenas comienza El mundo quería haberme hecho para atrás Pero te aseguro que eso nunca va a pasar Encontré ese gozo pero, pero de verdad No sé lo que tú quieras por nada lo voy a cambiar Es que encontré lo que necesitaba Con Dios me choqué, ya no me falta nada Es que encontré lo que necesitaba, ya no me falta nada No me llames pa' que vuelva Ya pegué la media vuelta Todo el mundo se da cuenta que Yo no vuelvo pa' atrás No me llames pa' que vuelva Ya pegué la media vuelta Todo el mundo se da cuenta que Yo no vuelvo pa' atrás Si tú quieres yo te invito al pared Mis amigos ya no son normales Ellos no paran de cantar, brincar, gozar Eh, adiós, adorar Me tiran pa' contagiarme Ofertas, canales, pesos, llame Quieren amarrarme En el suelo dejame Pa' señalame, gente pa' juzgarme Me conozco todos esos trucos, papi Fui lavado por la sangre de mi papi Me cambió el nombre y me puso capi Pa' ganar el mundo con el api Y no me voy a parar Nada me va a contagiar Ellos me suelen llamar Yo no voy a contestar No me llames pa' que vuelva Ya pegué la media vuelta Todo el mundo se da cuenta que Yo no vuelvo pa' atrás Si tú quieres yo te invito al pared Mis amigos ya no son normales Ellos no paran de cantar No paran de gritar No paran de gozar Eh No me llames pa' el mundo No, no Porque estamos en la iglesia Dime los challenge Challenge Ando con O.M.P. El Capitán Come on It's Rykel Son Factory No me llames pa' que vuelva, no No, no, yes, no No, no No ¡Gracias!